Destacar las castañuelas criollas de Eduardo y Acas ¡Ajá! ¡Viene al mamita, va! Por las mañanas con los rayos se alborará La campesina va Por las mañanas con los rayos se alborará Contemplando su encanto En su laras o mar Las mañanas con los rayos se alborará Le dan su limpitud ¡Oh, campesina! ¡Aleluya! Por las mañanas con los rayos se alborará La campesina va Por las mañanas con los rayos se alborará Por las mañanas con los rayos se alborará ¡Oh, campesina! Por las mañanas con los rayos se alborará La campesina con los rayos se alborará Mi pecho se inflama por ti de pasión Eres hermosa, cual rosa galana Por eso yo te canto Mi pecho se inflama por ti de pasión Eres hermosa, cual rosa galana Por eso yo te canto Y te doy mi inspiración ¡Eleluya! ¡Bravo! También renovado para las lindas parejas ¡Bravo! Que hoy día nos han encalanado ¡Aleluya! ¿Pasa? ¿Tú estás acelerado? ¡Claro! Ahora sí, los que no han bailado Hay premios, ¿eh? La Municipalidad de Lima se va a borrar ayer ¡Ajá! Las flores que he cogido del jardín Las he hecho un buque para mi amor Tiene jamín de cabo tulipán A ver clave le rojo de ilusión Pensamiento limita su confín Comprar casas y cena con lo que Pero también lleva mi amor Tiene jamín de cabo tulipán A ver clave le rojo de ilusión Pensamiento limita su confín Comprar casas y cena con lo que Pero también lleva mi corazón a una mujer Tus ojos, verduras, heredas Me mata tu lindo mirar Mi neguera mujer Robas la carema y el alma Mi vida tuya será Mi vida tuya será Tus ojos, heredas, refleja Me mata tu lindo mirar Mi neguera mujer Robas la calma y el alma Mi vida tuya será Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemi recordaré Su vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemi recordaré Recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Los momentos de dolor solo serán felices A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campana de bonanza Repítame en mi corazón No, 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 no Te dije adiós Estrellita del sur Porque protestaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campana de bonanza Repítame en mi corazón Haciendo a mi corazón ¡Fauta! 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 No te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil, amana de bonanza, repítame